El tiende, remedio para el alma, de tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio del corazón entera, es ver tu lado, ven, acércate a él. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. Alivio del corazón entera, es ver tu lado, ven, acércate a él. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. El tiende, remedio para el alma, de tu ser. Y dice, aquí enviará el Señor, bendición y vida eterna. Que bien, yo creo que hoy Dios nos va a vender a él. Ya saben que hoy va a ser nuestro hermano Luis, el portador de la palabra. Aunque dice que no le gusta el cúlpito, pero bueno. Saben que hoy vamos a preparar la tierra. Miren, hay un árbol muy importante. Cuando un sembrador sale a sembrar, antes de ser sembrado, primeramente tiene que lavar la tierra. Tiene que preparar la tierra. Porque es muy importante que la tierra esté preparada. Porque no puede germinar en cualquier tierra. No puede germinar en cualquier tierra. Tenemos la parábola del sembrador, donde vemos que sale el sembrador a sembrar. Y hay una parte que está entre espinos y la hoja. Está entre piedras y no la deja crecer. Hay una parte que dice que caen junto al camino. Vienen las aves de los cielos y se los comen. Pero sin embargo, la parte que cayó en la tierra donde toca, dice que dio fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Por eso es muy importante la disposición de nuestro corazón. Miren, cuando en la ley, o sea, en la realidad, cuando una persona siembra algo, hay algo muy importante en la semilla. Si la semilla no se riega, la semilla tampoco va a crecer. Porque miren, cuando alguien siembra algo, hay que relatar. Porque el mismo agua hace que la semilla se ahogue y se muera. Y después el mismo agua que ha matado la semilla y que la ha ahogado, hace que vuelva a tener vida y que pueda dar el fruto que tiene que dar. Por eso necesitamos la intervención de la palabra y la intervención divina del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo quisiera rescatarle que ustedes, como siempre lo hacen, dispongan su corazón para que cuando hoy venga la palabra de Dios, su corazón esté esperando la palabra con las puertas abiertas. Yo hoy espero la palabra de Dios. Yo hoy espero la palabra de Dios. Porque si Dios no me habla cuando Dios no me habla, cuando Dios no lo siento, yo ya me siento extraño y me pongo, me empiezo a encontrar mal porque necesito que Dios me hable y necesito sentir a Dios. Porque es algo muy importante que la iglesia debe de sentir a diablo. Oír a Dios y sentir a Dios. Porque cuando no lo oyes y lo sientes, entonces te sentes y mira a ver qué ocurre. Porque hay algo que no está funcionando cuando no oyes la voz de Dios o no sientes la presencia del Señor. Pero yo sé que en esta tarde Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hablar. Porque somos la iglesia de Jesucristo, la marra del cordero. Hemos costado el precio de la sangre de Jesucristo. Señor, te invito a que inclinas tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a apagar la luz que puede ser. Amén. Tomamos en ti, Señor. Venga, no lo olvides aquí delante. Él hace una oración y presenta todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por ayudarnos en tu presencia. Yo no dije privilegio, Señor imperecido, es estar delante de ti, adorando. Muchas gracias, Señor, por encantar de poder celebrarlo como un toque para la gloria de tu nombre. Gracias por poder adorando, gracias por poder adorando, gracias por poder entrar en tu presencia. En esta hora, Señor, te reconocemos como el Dios grande, el Dios sublime, el Dios poderoso, el Dios de la misericordia, el Dios de la paz. Señor, gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro padre. Presentamos el cuerpo en tus manos. Sea administrado conforme a tu voluntad. Quisiéramos, oh Dios, que te adueñes de su mente, de su lengua, y que tu mente del cielo de tu palabra venga sobre su vida. Es una fácil expresión, Señor, pero que sea una palabra, Señor, que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y limpie nuestra mente. Gracias, Espíritu Santo, cuando siervo en esta tarde, úsalo, Señor, como un poder y gloria, y con la unción de tu palabra, en el nombre de Jesús. A menos que siga adorando, hermano, pero también, oiga la voz al Señor y hace una oración. Adoramos a ti, Señor. Amado, te seguimos dando gracias, porque sin perecerlo en este día, podemos estar delante de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por todo el poder de ti, Señor, y disfrutar de tu orden mía, Señor, de tu paz, de tu amistad, Señor, y de tu compañía en este día, Señor. Quisiera pedirte, Dios mío, que hoy tome en nuestra mente, Señor, que hoy tome en nuestra atención, Señor. Y para que a la gente te lleve la gloria, por ejemplo, de todas las cosas, Señor. Gracias, Dios mío. Y para que a la gente te lleve la gloria, por ejemplo, de todas las cosas, Señor, y de tu amistad, Señor, y de tu amistad, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esa hora de tu amistad, Señor, y comparada infinita, Dios mío, que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por la gente te lleve la gloria, y de tu amistad, Señor, y del tu amistad, Señor. Gracias, Dios mío, por esa hora de tu amistad, Señor, y 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 de tu amistad. Vamos a seguir adorando a Dios. El hermano Alfredo, continuando a mí, y le dame una oración al Señor. Adora a Dios en esta alta iglesia de Jesús, adora a Dios. ¡Gracias por Dios! 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 Ven, toma tu hogar, Señor. No es tu nombre, Dios. Ven, toma Dios, Señor. Aleluya. No es tu nombre, Dios. No es tu nombre, Dios. Ay, que bien. Te diré a los ministerios. Regan con el que no. Quiero estar en Portugal. Es esta vida. Quiero que no es tu nombre. Y la iglesia sigue abarrando a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias a todos los que nos han hecho Dios. Los espíritus canto. ¡Glode a Dios! ¡Glode a Dios! ¡Glode a Dios! ¡Glode a Dios! y 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